Hola amigos de Mexicanos por España, saludos a las sonrisas bonitas que nos escuchan a través de Radial FM. Soy Valeria Nobili, el día de hoy continuaremos recorriendo la antigua carretera nacional 2 de España, conocida como la carretera a Barcelona. Así que continuamos nuestro viaje dejando atrás la ciudad de Guadalajara para continuar con la ruta del viaje a la Alcarria, que es un itinerario turístico cultural basado en la universal obra del Nobel Camilo José Cela, viaje a la Alcarria, publicada en el año 1948, dos años más tarde de realizar su legendaria andadura por tierras alcarreñas. Sin lugar a dudas se trata de la mejor guía de viajes para conocer en profundidad la comarca de la Alcarria, la conjugación que tanto gustaba el escritor de paisaje y paisanaje para conocer la esencia de unas tierras en las que aún hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido, el viajero puede disfrutar del encanto y la belleza de sus rincones y paisajes y del carácter noble y afable de sus gentes, como antaño ya describiera Cela con su magistral pluma. Por lo que hoy descubriremos dicha región de su mano. En Brihuega nos relata, el jardín de la fábrica es un jardín romántico, un jardín para morir, en la adolescencia de amor, de desesperación, de tisis y de nostalgia. Al lado del gracioso almendro, que parece una señorita muerta, crece el ciprés solemne, que semeja a un penitente vivo. Tras los podados, recortados bojes, florecen las paganas rosas de Jericó. Frente al mirto perene, palidez se la montarás madre selva. El viajero pasea entre los rododendros y sin poderlo evitar, se le llena la mente de tiernos, insalubres versos de Shelly. El vino, la miel, un capullo lunar, la zarza rosa. De las orillas del Tajuña nos relatará. Por poniente cruzan, lentas, alargadas, como culebrillas, unas nubecitas rojas, de bordes precisos, bien dibujados. Dicen que las nubes de color de fuego, a la puesta del sol, presagian calor para el día siguiente. El río corre rumoroso, rápido por la vega, y a su orilla silban los pajaritos de la tarde, croan las últimas ranas de la tarde. Se está fresco, sentado al borde de la carretera, a la sombra de un olmo. Después de un día caluroso, en el que se han caminado algunas leguas y se han pateado de un lado para el otro, un pueblo grande y recién descubierto, cruza, con su vuelo cortado, un caballito del diablo. Y continuamos el viaje, y leemos. El amigo del viajero habla con orgullo de Cifuentes. Mientras pasean por el pueblo, le ve explicando su antigüedad. El viajero aprende que el castillo lo hizo don Juan Manuel y la iglesia una querida de Alfonso el Sabio, que se llamaba Doña Mayor. El viajero recuerda vagamente que en un libro que leyó hace años, llamaban a don Juan Manuel turbulento y pendenciero. De Doña Mayor, el viajero no había oído hablar en su vida. En el pueblo hay muchas puertas con herrajes bonitos, muy artísticos, con aldabones y picaportes de hierro negro, con ojos de cerradura que forman dibujos. Un corazón, un trébol, una flor de lis, un arabesco. Es evidente que a este viajero no le interesaba en absoluto la historia de los lugares por los que pasa, ni sus monumentos artísticos o legendarios. A él le interesa la gente, el aire que respira, los afanes que le cuentan. Así que llegando a trillo, nos dice lo que llama su atención. La cascada de Cifuentes es una hermosa cola de caballo, de unos 15 o 20 metros de altura, de agua espumeante y rugidora. Sus márgenes están rodeados de pájaros que se pasan el día silbando. El sitio para hacer una casa es muy bonito, incluso demasiado bonito. El viajero busca un sitio para pasar la noche, deja su equipaje y se va a dar una vuelta por el pueblo. Desde el puente ve correr el tajo, sucio, terroso, con las márgenes imprecisas. En sus orillas, unos pescadores de caña, con aire de campesinos o de muleros, con traje de pana, faja negra y camisa con botón en el cuello, esperan pacientemente a que pique alguna trucha. Poco más abajo, unas mujeres lavan la ropa. Amigos, podríamos continuar muchos días más visitando tan hermosa región, con tan grata compañía e inigualable guía. Aquí realizamos una parada y terminamos la ruta por el día de hoy, gracias al patrocinio de Novilia Europa, su aliado en comercio exterior. Les deseo a todos un domingo literario, descubriendo otros rincones de la Alcarria de la mano de Camilo José Sela, creando un sinfín de imágenes, aromas y sonidos en su recorrido. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!